La presentadora del desafío de bots, Andrea Serna, convocó a dos mujeres y a dos hombres de cada casa de la ciudad de Las Cajas para verse las caras en el estrepitoso bots arcoiris para una prueba que definía los servicios y la sentencia. Por la casa de Alfa fueron Rapelo, Daniela, Aleja y Jota Pea, lo que sería su primera prueba tras su retorno al desafío. La primera en salir fue Daniela, quien porta un chaleco de sentencia y el tiempo que demoró en atravesar la pista y conseguir el objetivo del otro extremo significó un periodo que le brindó ventaja a las demás casas, por lo que Beta se adueñó del primer lugar, seguido de gama con el segundo, tras una dolorosa caída de la flaca a pocos metros de completar la pista. Al finalizar la prueba, Andrea Serna le cuestionó a Daniela sobre esta nueva situación negativa dentro del bots arcoiris, lo que la concursante agregó que la verdad siempre salgo a darlo todo, siempre salgo con la mejor motivación, siempre hablamos en equipo, obviamente hoy un poco de desconcentración, pero creo que insistir y persistir es lo más importante. Luego Rapelo fue interrogado por Serna por la situación y no dudo en lanzar de manera adepta comentarios sobre la falla de Daniela en el bots arcoiris. Hay que retroalimentar muchas cosas porque estamos fallando en muchas cosas y cada vez nos paramos ahí, creemos pues que hagamos lo mejor, pero tenemos que trabajar en esos errores que nos están fallando y cada quien tiene que ser consciente de las cosas que no está haciendo bien. Al llegar a la casa Alfa, de nuevo Rapelo manifestó su descontento delante de los demás compañeros y acusó directamente a Daniela de promover las pérdidas de ese equipo en el bots arcoiris, al tiempo que reiteró lo que había dicho antes sobre la cantidad de comida que ingiere Daniela, que según él es lo que le está afectando. Eso fue un ridículo lo que hicimos allá, lo peor fue que hay que sentirlo, hay que meterle y vienen por nosotros, nos están enchalecando las cuatro mujeres, a los cuatro hombres y chao JP. JP está llegando, tiene que coger el ritmo, lo entiendo, pero no Dani, tú ya llevas ritmo aquí y te voy a ser sincero, esa comedera que tú tienes te pesa y te quita condición física porque aquí tú no estás entrenando a diario, que tú vayas al voz negro así, te sacan Dani, te sacan y nos vamos a Playa Baja para castigarnos.